Esta lección mostrará cómo crear obras de arte graficando ecuaciones cuadráticas con restricciones de dominio. Todas las ecuaciones estarán en la forma, y igual a x al cuadrado más de, donde el valor de a determina la compresión de la camilla vertical, en comparación con y es igual a x al cuadrado. Si a es menor que cero o negativo, la parábola se abre hacia abajo. Si a es positivo o mayor que cero, la parábola se abre. Y el valor de d determina el desplazamiento vertical. Echemos un vistazo a la obra de arte usando desmos.com. Ya he configurado esto. Entonces, si hacemos clic en reproducir. Los gráficos están animados de x es igual a 2 a x es igual a 2 negativos, y aquí tenemos la obra de arte. Observe cómo es bastante simple. Tenemos simetría en los ejes x e y, pero esto fue creado graficando 12 ecuaciones cuadráticas con restricciones de dominio. Un par de otras cosas que podemos hacer, si hacemos clic en la llave en la esquina superior derecha y haga clic en contraste inverso, el plano de coordenadas ahora es negro y el gráfico es blanco. También podemos cambiar el color de cada pieza haciendo clic, y manteniendo presionado cualquiera de los círculos blancos. En el extremo izquierdo observe cómo tenemos una opción de 6 colores. Volvamos a su modo normal. Y ahora, si volvemos y hacemos clic y mantenemos presionados los círculos en el extremo izquierdo. Tenemos 6 colores diferentes para elegir. Y ahora echemos un vistazo a las ecuaciones y las restricciones de dominio. Las ecuaciones están a la izquierda, y las restricciones de dominio están en sus llaves a la derecha. Observe que todas las restricciones de dominio son iguales, x es mayor o igual que 2 negativos, y menor o igual que b al usar b como límite superior de la restricción, pude crear un control deslizante. Y observe que los valores de b comienzan en 2 negativos. Y ahora echemos un vistazo a las 12 ecuaciones utilizadas para crear la obra de arte. Y si bien esta es una obra de arte bastante básica, podríamos agregar más ecuaciones y más restricciones de dominio para crear una obra de arte más intrincada. Gracias por ver.